¡Hola, botineros! ¿Cómo están? El Morro García no se ve con ninguna chance de estar en Rusia 2018 y bromeó al respecto. Para el 2022, le tengo que secuestrar a Suárez, tengo que secuestrar... Complicado. Y ya dijeron que no, que yo me meto en el Mundial, no me meto, nada. Yo lo aclaré, faltan cuatro años. Faltan cuatro años y como les digo, tengo que secuestrar a toda la familia, a todos los delanteros que hay para que yo pueda ir. Ante la salida de Leo Fernández, la dirigencia de Rosario Central analiza la posibilidad de ofrecerle a la conducción técnica al Patón Bausa, quien preferiría esperar hasta junio para resolver su futuro. Por el momento, José Chamot y Cristian Elquili González serían los entrenadores interinos. Ayer sábado, Vélez se impuso 1-0 a Banfield con gol de Lucas Robertone. Heinz se celebró efusiva y energéticamente el gol de la victoria de su equipo ante el taladro. Primero revolió una pelota y luego gritó el gol con ganas. Lanús y argentinos igualaron 0-0 y Huracán venció 3-2 a Atlético Tucumán en un partidazo. A los dos, golazo de Puceto de sur y de primera. Unos minutos después, Macana de batalla en el área y casi llega al 2-0. A los dos del segundo tiempo, falló en la defensa del local y mala respuesta de Marcos Díaz, que permitió empatar a Ismael Blanco. Pablo Álvarez con el taco puso 2-1 a los 11. Nicolás Silva a los 32 apareció para empujarla y poner el 3-1, pero a los 41 falló Salcedo y Echalar volvió a poner en apuros al equipo de Alfaro. En el final, los tucumanos pidieron penal por un agarrón en el área y Jonathan Cabral terminó siendo expulsado por los reclamos. Con estos resultados, River quedó más que complicado para clasificar a la Copa Libertadores 2019. Tiene 38 unidades y con 9 puntos por disputar, quedó a 7 del último que entraría, Independiente. Hoy domingo al mediodía, se suspendió el duelo entre Gimnasia y Boca. Facundo Tello, después de 3 salidas para analizar el campo de juego, confirmó que se suspendió el duelo. La lluvia no cesó y lo obligó a tomar la decisión. En caso de arrancarlo, quedaríamos expuestos al clima y estamos en una etapa muy difícil de campeonato para que el agua sea protagonista, señaló. Se jugaría el 9 de mayo. Podría modificarse el escenario y jugarse en otro estadio con las dos parcialidades, advirtió Lugones de Aprevide. Guillermo Barros Echelotto se expresó a favor de la suspensión. Imposible jugar así. ¿Imposible? Boca partió rápidamente hacia Casa Amarilla para entrenar. Gabriel Pellegrini, presidente de Gimnasia, dijo que los dos equipos deseaban disputar el encuentro, pero se entiende la decisión de Tello. Boca quería jugar, todos querían jugar, pero corren el riesgo de lesionarse, soltó. Mientras tanto, en las redes, el hashtag AFA Bostera fue tendencia. Los fanáticos en Aces ironizaron con las cargadas y con una imagen del costado del césped, aseguraron que no estaba para jugarse. Los hinchas de River y otros equipos hicieron hincapié en que unos minutos antes de la reunión entre dirigentes y árbitros, el juez había dicho que estaba para jugarse. Apuntaron a la cara de Crespi y recordaron el superclásico jugado bajo el barro. Gonzalo Uweina aseguró que su gol ante el Inter sirvió para quedar a un paso del título, y tras desahogarse en el festejo contó, vale una parte del Scudetto. Parecía que iba a ganar el Inter, pero sudamos hasta la última gota. Del otro lado, Spalletti reconoció que falló al sacar a Mauro Icardi cuando le iba ganando a Juventus con 10 hombres y lo terminó perdiendo. Pagaré las consecuencias, expresó. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!